Música 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 Conjunto Pistolero Le mando a Sanolipas Y vamos a bajar los escenarios Vamos a darle por acá con la raza Atrás del escenario Vamos a darle bueno más 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 Conjunto Pistolero Vamos a darle bueno más Vamos a darle bueno más Vamos a darle bueno más Vamos a darle bueno Báilele, báilele ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saludos a la familia Lara! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Saludos a la familia Lara! ¡Gracias! ¡Échale compadre! ¡Gracias! 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 ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Aaa! ¡Gracias! 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 ¡Fipra! ¡Fipra! ¡Increíble meglio, busando y volando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bu机boros! Vuelta, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta Vámonos Zapatella y Levila y nomás que Vuelta en familia también bailando Vámonos Vuelta, 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 vuelta Vuelta, 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 vuela, 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 v Saludos por ahí a los compadritos Ahora sí que está la familia Castañeda Hernández En los que están por Estados Unidos También hay a los compadritos Ya vienen las de Beto, Quintanilla Saludos al compadre Héctor, Noé, Aurelio Y Irán, Alexia y Fernando Saldaña Saludos a toda la familia Hasta vos en Texas Y aquí andamos grabando para Escuelas y Caballos La Policía Federal Con Roberto se aparece Sabemos que a la guerra Con tu Dios y tu gente Por qué me contestó La muchacha Contornando Por la familia gozada Por cada uno yo respondo Siento conmigo y envidia Por si no te gusta el dolor ¡Uuuh! ¡Estañor! Siento conmigo y nos alejando el sol Mira, me compadre ando bien arreglado Con tu Dios y medio mío Pa' que habré un momento grande Sabemos que este negocio No he conocido Trabajante De la gente de Monterrey 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 ¡Un grito, un grito! Saludos Saludos Vaya con el hermano Saludos Saludos ми Saludos Ándele pues saluditos Can�úa Revelму Siento que te vengo de la tó Vencí a los perales Se nos desarmó el dolor Ahí estamos, se nos desbailó, se nos desbailó Siento que te vengo de la tóra No te aborre de la tensión Pero no quiero por ello Por falta de decisión Sabes que para aprenderlo Sabes que el cliente va al pateón Vamos a continuar conmigo, vamos a entregarle otro tema La cancióncita hermosa Sigue en las runas de Beto Quintanilla, va nomás Sigue nomás, sigue nomás Saludos La familia Castañeda Saludos, compañero 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 ¡Uuu! ¡Vamos a poner una rola buena acá! ¡Vamos a ver nomás! Saludos a la familia Castañeda, a Austin, Texas. Muchas gracias por traer espuelas y caballos. ¡Dios los bendiga mucho! Y así se termina con un baile gratis. ¡Bonita la fiesta! ¡Bonita, bonita, bonita! ¡Bienvenido a todos los niños! Conjunto Pistolero de Manta, Tadolipas ¡Vamos! ¡Al baile diseñado! Mi compadre Lara ya anda bien mojado ya, parece que lo mojaron bien sudado No, 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 no Vale, bueno, vale,audio Te mismo te enamoraste ¡Muy bien! ¡Muchas gracias a la gente que da estrellitas! Y bueno, aquí estamos desde Emiliano Zapata Hoy ya sigamos grabando, Dios los bendiga mucho Y un saludo a toda la familia que está por allá Lo que es en Austin, Texas Saludito a toda la familia Castañeda ¡Que siga sonando! Bueno, saludos de nuevo, antes de cortarle A Héctor, Noé, Aurelio, Irán, Alexia y Fernando Saldaña Hasta Austin, Texas Un saludo para ustedes por allá Que no pudieron venir, pero bueno, estamos grabando aquí Un poquito de todo para que disfruten hasta por allá Y gracias nuevamente a la familia Castañeda Y a Escuelas de Caballos a este bonito aniversario Ya más, ya hasta me dieron ganas de bailar a mí también Esa historia que a mucha gente le gusta Ahí va, ahí va a estar Rola ¡Muy bienож94! ¡Muy biena a ti! ¡Muy bien ya, a mí andabas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo primero que mire, lo más alto, cruza la puerta. El hermoso cante pierda, tu descanso que te acercan. En un campo de la barra, la sabana y la tierra. Gracias por las estrellas, muchas gracias por las estrellas. Le seguimos grabando. Quieren que sigamos grabando, muchas gracias por las estrellas. Y yo quise a mí un tequila, pero que es el mejor. Y aunque sea una caguama, compadre. Yo llevaba media piedra de soviércoles. Saludos de la familia Castañeda. Cuando le dije bailamos, dijo claro, corre que no. Y después de dos canciones, en la boca me besó. Yo llevaba media piedra de soviércoles. ¡Una más! ¡Venga, negras! ¡Una más! ¡Venga, negras! ¡Pero ya no está volvido! ¡Mira, negras! ¡Venga, negras, negras! ¡Pero mi alma se llevó! ¡Gracias, amigas! ¡Aplausos, amigos! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias a todos ustedes, amigos! ¡Muchas gracias a todos ustedes, amigos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Vámonos! ¡Ay, ay! Por eso no le corte por las estrellas que mandaron, muchas gracias! ¡Y bailele, bailele, bailele! ¡Mira nomás! ¡Te alborota la raza! ¡Familia Hernández! ¡Échale compadre! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Ah, échale fenómeno! mira, 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 hasta que le piques poquito mira, 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 mira nada más le picas poquito, hasta la tejera la trae mojada mira, mira mira bailele, 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 aquí es como que estamos en el área de las vueltas mira, mira, mira cada baile, cada estilo, cada pareja un estilo de bailar mira, 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 échale como ya no mira, mira, mira eso, mira es de baile, se llama despatadita, despatadita mira, mi compadre a veces se la vuelta y vuelta ahorita seguimos grabando y aquí estamos en el aniversario el 200 el 94 aniversario de Villano Zapata y bueno, estamos juntos, pintoreros andamos bien quemados estamos bien quemados, aquí andamos en la mañana saludos por la familia Castañeda muchas gracias por ser escuelas y caballos el domingo por ahí nos vemos en Ocampo, Samaulipas en el Rancho de la Soledad y mis compadres, acá está Anila saludos compadito a las dos cámaras ahí estamos y ya da re por que se alcanza